Hola, muy buenas tardes. Me encuentro en estos momentos en la ciudad de Pinerolo. Quiero mostrarles una gran especialidad de este hotel de agroturismo que he encontrado en este lugar tan hermoso. En estos momentos me encuentro en la cocina y están realizando un exquisito pan. Quiero que vean cómo se hace. Todo esto que está aquí, todo es la pasta. Están preparando porque mañana es una gran fiesta donde vienen muchas personas porque va a ser la fiesta de las campanas de las vacas. Ahora quiero que vean la técnica tan importante para hacer cada pan. Manos mágicas que hacen este exquisito pan. Y posteriormente en la parte trasera se encuentran los hornos donde van a poner toda esta delicia. Se fornó fuerte. Se fornó fuerte. ¿Cómo cuántos panes se van a hacer? Treinta. Aproximadamente, con toda esta masa que hay aquí, van a hacer treinta panes. Vean la destreza que hay. Es realmente increíble la destreza. Cómo hacen los cortes. Y de inmediato cómo se van pasando los panes. Bueno, pues, espero que les haya gustado este documental. Y nos estaremos viendo en el próximo documental. No se lo pierdan y hasta la próxima. Adiós. Gracias. Gracias.